Pues buenas tardes a todos, soy Traxfum, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un nuevo estado de Paradox que va a ser referente a este septiembre de 2020. El siguiente pues supongo que ya será, pues entiendo a principios del año que viene, cuando ya haya salido todo lo que vamos a hablar en este vídeo. Y por si no conocéis mucho el formato, pues es básicamente un resumen cuatrimestral, por así decirlo, en el que bueno, os pongo un poco al día, a los que no estéis muy interesados, no os olvidéis mucho todos los juegos de Paradox, pues un poquito de todo lo que va a pasar en los siguientes meses, y bueno, pues es como una actualización en general de todo, ¿vale? Vamos a empezar por los juegos de Paradox en sí, por los de, bueno, obviamente todos son de Paradox, pero por los de Paradox de estudio. En primer lugar, Imperator Rome está desarrollándose dos parches de manera paralela, el parche 1.6, que es el siguiente que vamos a tener, que en principio se va a centrar en temas de construcción, y será revelado mañana completamente junto a su primera gran expansión. Entonces, esto es bastante hype, así que estad pendientes de los vídeos de mañana de Imperator Rome, o del vídeo que suba mañana de Imperator Rome, porque parece que va a ser bastante heavy, y de cara pues a revivir el juego, y eso es importante. También está en desarrollo un parche 1.7 sobre el rework a la guerra, ¿vale? Interesante eso. Marcus y Derkings 2, lo omitimos, no tenemos nada que hablar de este juego. Europa in the Series 4 está en desarrollo un parche llamado 1.31, es un parche que en principio va a ser contenido gratuito para bastantes regiones y para todo el mundo. En principio hace un rework absoluto al sudeste asiático, naciones como el Imperio Egemer, Myanmar, etcétera, lo que es la zona un poco de Birmania, Malasia y Borneo, y este tipo de sitios. Bastante interesante porque también introducen distintas mecánicas nuevas, de las que aún no nos han hablado, pero un montón de misiones para las zonas cercanas, va a haber en principio nuevas unidades también, aunque no está confirmado, y va a haber, bueno, pues nueva música y típicas cosas que esperar de un parche de este tipo. También se rehace de forma gratuita, entre comillas, todas las mecánicas que llegaron a Norteamérica con la expansión de Conquest of Paradise, que fue la primera expansión de Europa in the Series 4, ¿vale? Ejerciferon 4. Está ahora mismo anunciándose un pequeño DLC de contenido, un pack de estos de 10 euros. En principio ha entrado en naciones del Mediterráneo que no habían recibido cariño hasta el momento, pues como son Grecia y Bulgaria, que son las que han revelado hasta el momento. Y bueno, nuevos árboles de focos para estos países, nuevas unidades, música, y en principio nada así muy grande, pero bueno, un DLC interesante pues para aquellos que quieren apoyar el juego y que quieren tener contenido un poco en todas las zonas, y bueno, que faltan dos países de revelar, que en principio serán Turquía y uno más, que se está rumoreando Albania y tal, yo personalmente espero que no sea Albania, pero ya veremos que acaba llegando, ¿vale? Estelaris también está en desarrollo del parche 2.8, que va a ser un parche muy pequeñito, centrado sobre todo en seguir mejorando el rendimiento del juego, que es algo en lo que se están centrando bastante en Estelaris. Con este parche, en teoría, ya dejan bastante bien el rendimiento del juego. Y todos los desarrolladores de tecnología de programación de rendimiento un poco de Estelaris los han movido a Jesuperon 4, que va a ser el siguiente juego que van a centrarse en mejorar el rendimiento. Y Estelaris, como digo, pues va a recibir un parche pequeñito, centrado, como digo, en mejorar el rendimiento, y lo va a acompañar un pack de especies nuevo, que se está rumoreando, bueno, se ha medio filtrado, que es un pack de especies subacuáticas. Un poco esta temática, el bridge de Kazoon, el terror del fondo de los océanos, este tipo de cosas. Así que nada muy grande, como podéis ver, pero que desde luego los jugadores de Estelaris agradecerán, ¿vale? Y finalmente, Crusader Kings 3, que, bueno, es un poco la joya de la corona ahora mismo de la compañía. Es el juego que lo está petando, es el juego de gran estrategia más popular hasta la fecha, a nivel de jugadores simultáneos. Y eso veremos durante cuánto tiempo lo mantienen, pero bueno, es un juego que ahora mismo... Bueno, la gente está contenta con él, pero sí que es cierto que le falta cierto contenido, le falta... tiene también bastantes bugs, y el primer parche gratuito 1.1, pues va a centrarse un poquito en estas cosas. Seguir corrigiendo bugs, e introducir algunas cositas que no pudieron llegar a tiempo para el lanzamiento del juego, que, bueno, pronto hará un mes ya en el mercado, ¿no? Bueno, en 10 días aún, realmente, pero bueno. Y bueno, de los de arriba, de los que están por lanzarse, el Bloodlines 2 ha sido retrasado el año que viene. No sé muy bien por qué, supongo un poco también para adaptarlo a las nuevas consolas. Y que... bueno, también el director creativo del juego y uno de los principales escritores dejaron la compañía. Un poco raro todo eso, la verdad. Así que no sé muy bien qué pensar. Sinceramente es un juego que me llamaba la atención en su momento, que cada día me va importando menos. La verdad, cuando salga, si es que acaba saliendo, pues ya veremos qué tal está. Pero hasta el momento, pues no le quiero prestar mucha atención porque realmente me da igual. Y un poco similar pasa con Surviving the Aftermath. Y va a salir este año, o sea, ha salido ya realmente hace unos 10 meses. Y en teoría al año, o sea, en fechas próximas, iba a salir de forma oficial. Y el juego, digamos que está como en beta abierta. Y van a lanzarlo en Steam también. Porque hasta el momento eso ha estado disponible en la Epic Store. Y han retrasado su lanzamiento al año que viene también. Entonces, no sé muy bien si va a acabar saliendo también en Steam. La verdad que no estoy muy puesto en el tema. Es un juego que tampoco me llama mucho la atención. El Surviving Mars, pues no estaba mal. Pero este... por mucho que sea en el post-apocalipsis y tal, pues sin más. Supongo que también están por ahí otros juegos que tratan esta temática de City Builder y tal. Como el Frostpunk, por ejemplo, si me ocurre. En plan post-apocalíptico y no está mal, ¿no? Y finalmente el Empire of Sin, que si no me equivoco sale el 1 de diciembre. Ahí está, efectivamente sale el 1 de diciembre. Que también tiene buena pinta. Sin hacer nada súper loco. La verdad que el juego tiene buena pinta. Parece que va a ser un XCOM en los años 20. Y con un poquito centrado en temas de economía, de ganas de bandas. Va a dar importancia a la historia y personajes y este tipo de cosas. ¿Vale? Así que qué esperar de las próximas semanas. Sobre todo en cuanto a juegos de Paradox. Obviamente supongo que la campaña de lanzamiento del Empire of Sin comenzará en torno a un mes antes de su lanzamiento. Así que hasta noviembre yo no esperaría muchas novedades de este juego. Estos dos, como digo, me dan más igual. Crusader Kings 3, esta semana que viene yo no esperaría nada. ¿Vale? La semana siguiente probablemente ya tengamos algún diario de desarrollo sobre el futuro del juego. Ya concretándonos más cosas. Y yo esperaría el parche a principios de octubre. ¿Vale? Rollo el 13 de octubre o el 20 de octubre. Eso ya sería más tarde. Pero yo el 13 o el 20 de octubre esperaría el parche 1.1 del Crusader Kings 3. De Stellaris el parche 2.8 tiene que estar al caer. Yo creo que es el contenido más próximo que vamos a tener. Probablemente llegue la semana que viene incluso. No me parece una locura decirlo. Que puede tranquilamente que esté disponible la semana que viene. El parche 1.31 de Europa en el Series 4 parece que iba a ser algo más comedido. Pero con lo de Norteamérica pues parece que la ambición del parche es más grande de lo que pensábamos. Y todavía es posible que acabe siendo un pack de inmersión. Un DLC pequeñito. Un country pack. No sé cómo demonios se llaman. Porque en cada juego se llaman distintos los DLCs. Así que yo lo esperaría también para octubre. En principio. Salvo que se vuelva más ambicioso todavía. Que entonces ya sí que sería en noviembre. Tampoco me importaría que llegase en noviembre. Que se toman en su tiempo y hagan bien las cosas. Pero también lo esperaría para octubre en principio. Para finales de octubre creo que sería lo suyo. Aún así. Depende mucho de lo que veamos en los siguientes diarios de desarrollo. Si se vienen más arriba pues ahí estará la cosa. Jerser 4. En principio el cálculo sería el siguiente. Quedan dos semanas más de revelar países. O sea que dos semanas más tardaría en llegar por lo menos. Yo daría otra semana más de notas del parche y otra más de logros. Y otra más probablemente de música, unidades, barra apoyadas que quieran enseñar. Entonces yo diría que mínimo le queda un mes y medio. O dos meses incluso para llegar el parche. El siguiente parche con DLC. Así que yo lo esperaría también para finales de octubre. Quizá incluso principios de noviembre. Y el de Imperator Rome pues sí que tiene que estar bastante terminado. Porque el equipo que está trabajando en la expansión en teoría llevan nueve meses trabajando en ella. ¿Qué pasa? Que por mucho que lleven nueve meses, si la revelan mañana, luego pueden estarse tranquilamente, yo que sé, diarios de desarrollo explicando cada cosa al detalle. Más notas del parche y tal. Así que sinceramente no sé qué esperar. Veremos según qué tal sale el diario de desarrollo mañana. Pero en principio tenemos un último cuatrimestre de 2020. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre en el que vamos a tener contenido de todos los juegos principales. Molaría también ver el anuncio de uno nuevo. Pero ahí ya no me quiero aventurar. Pero la realidad es esa. 1.6 para Imperator Rome, 1.31 para Europolensalys 4, 1.10 para Gershawperon 4, 2.8 para Stellaris y 1.1 para Crusader Kings 3. Y mientras tanto, pues entre que van llegando las cosas y tal, para entretenernos, pues tenemos los mods del TK3. Y tenemos, pues seguramente ya digo, en orden de llegada yo creo que van a ser de la siguiente manera. Primero el de Stellaris, después el de Europa, después el de Crusaders, después el de Gershawperon y después el de Imperator probablemente. Bueno, bueno, estos son mucho teoría y especulación. Esto es ir viéndolo semana a semana, un poquito como van haciendo todo. Y bueno, a ver, qué pensáis vosotros de todo esto. Qué teorías tenéis de cuándo pueden acabar saliendo estos contenidos. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.